Tomás, querido, ¿cómo estás? Muy bien. Qué bueno. Y bueno, estábamos comentando un poco, cambiando figurita, locura, la neura en la que vivimos. ¿Estás con mucho trabajo ahora? Por suerte. ¿Qué estás haciendo? Contanos. Estoy haciendo un par de documentales. Estoy, sobre todo como guionista, uno de ellos un poco como showrunner. Qué bueno. Ya tomándome un poco más... ¿Se puede contar un poco? No mucho, viste. Bueno, lo poco que se pueda. Mira, estoy con un docu en Pampa Films, básicamente. Estamos laburando con mi socio Lucas Gucci hace ya varios meses. Ahora vamos a hablar de esa obra maestra que hicieron esa película increíble, pero vamos con esto. No quiero que el fan en mí no pueda disfrutar eso, pero continuemos. Bueno, nada, no puedo contar mucho porque te hacen firmar unos contratos de confidencialidad. Pero es en estilo María Marta, para que más somen... No es un true crime. No es un true crime. Es un documental sobre historia, una porción de la historia argentina. Decime que tiene un poco de humor, porque ustedes tienen bastante humor. No podríamos hacerlo si no fuese con humor. Bueno, genial. Y eso que es un tema... A ver, no tiene humor, porque después sale y parece que soy un... Un irrespetuoso. Sí, sí. ¿Y te pides se caga de risa de esto? No, no, no. Tiene temas bastante oscuros, pero... Pero... Nosotros tratamos de encontrarle siempre la luz en la oscuridad. No, 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 está bien. Bueno, me parece interesante. Quizás no humor, pero... Entiendo. O la humanidad, vamos a decirlo más, menos... Totalmente. De un modo más... Sí, sí. La humanización de la cuestión. Totalmente. ¿Estás con eso y qué más? Bueno, estoy con varios proyectos documentales también. Por suerte ahora hay como una gran rueda que se está armando con las plataformas. Sí, sí, sí. Es como, contrariamente con lo que uno diría, y de hecho hay una sinergia que se nutre mutuamente. Me parece que les ha servido a los dos proyectos. Si bien el documental fue primero y realmente fue un suceso, digamos, que yo no sé si esperaban. También el tema, es cierto que era un tema muy rico, que ya había sido un suceso en la prensa escrita cuando sucedió en tiempo real, pero me parece que fue medio un hit, porque lo descubrió una generación y porque mostró y trajo esos momentos impresionantes. Me parece que está muy bien encarado, muy bien realizado, muy bien escrito, digo, sobresaliente en todas las... Debe ser modélico, y deben decir, hagan algo tipo esto, si es que ya no lo han hecho. Pero me parece que terminó pasando eso, ¿no? No sé si ustedes lo vieron de la misma manera, pero hubo como un volver a vivir para el documental. Totalmente. Sí, de hecho, hablando de las generaciones, yo soy de la generación que lo viví muy joven. ¿Qué edad tenés ahora? Yo ahora tengo 34 años. Muy joven. Sí, yo tenía 14 cuando pasó el crimen de María Marta. De hecho, cuando empezamos a laburar... Yo tuve una novia que el padre vivía en Carmel, yo fui antes. Yo fui antes que pase todo. Yo estuve en Carmel... ¿Puedo saber el nombre? No, no tenía idea, pero... O sea, estuve pasando una Semana Santa en Carmel antes, antes de todo. Y siempre sentí como, ¿entendés? Como, no sé, fui a The Cavern cuando no había tocado los Beatles. Como por ahí viste al asesino y no lo supiste. Esas cosas, ¿viste? Esas pelotudeces que uno piensa. Pero sí, la verdad es que nosotros encaramos el Doku desde el inicio con Ale Harman y Sophie Mora y Lucas Gucci, mi socio. Sí. Sabiendo que estábamos ante un caso que era espectacular. Es al revés. Es al revés de... Tenemos que estar a la altura de algo que sabemos que es muy bueno. Y a veces, contrariamente con lo que marcan los libros, es más difícil que tener que construirlo a partir de ustedes. Porque es como la... Che, es muy bueno. ¿Cómo no perdernos? ¿Cómo no...? Sí, a ver. Nosotros no. Lo que pasó fue que nos juntamos con Sophie Mora, que sabía un montón del caso. Nosotros habíamos hecho una peli que ella con Néstor Frenkel produjeron, Los payasos. Vamos a hablar de eso, de la obra maestra. Guau. Bueno, después de que hicimos Los payasos, nos juntamos un día a cenar y Sophie nos empezó a contar lo que sabía del caso María Marta. Sí. Y justo fue en la época donde estaba Making a Murderer, bastante en boga en Netflix. Bueno, Los true crimes, pasando un momento de gloria inexplicable. Por otro lado, pues son... O responde al morbo o al interés que hay o a descubrir que estamos rodeados de personas capaces de horrores semejantes. Totalmente. Una cosa del terror en la puerta al lado. En ese momento, cuando Making a Murderer también un poco abrió el panorama de los true crimes, me parecía a nivel más masivo. Nosotros dijimos, ella estaba con esta idea de María Marta que no sabía si daba para ficción, si daba para documental. Nosotros dijimos, esto tiene que ser una docu-serie como sea, es espectacular. Y bueno, lo encaramos y contactamos a Vanessa Ragone, medio con un caso que ya habíamos armado una carpeta y pensaba un poco cómo iba a ser el documental. Nosotros del lado del guión. ¿Tenían una presentación de tipo escrito o tenían algo en las visuales? Porque, digo, es muy fuerte el trabajo de Ale Jarman, la verdad que es notable. Entonces, digo, ¿eso también ya estaba puesto de alguna manera ahí o insinuado como iba a ser esas viñetas de recreación? No en una primera presentación. Nosotros teníamos algo escrito donde básicamente decíamos cómo iba a ser la docu-serie, más o menos con seis capítulos que teníamos pensados en esa época. Después terminamos siendo cuatro, de manera acertada, a mi parecer, hoy con el diario del lunes. Y teníamos, también presentamos un teaser, que era un teaser de archivo. Solo agarramos archivo de YouTube, básicamente con marcas de agua y cosas. Y ya con eso... Seguro después se utilizaron dentro de la serie. Probablemente. En momentos que... Sí, 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 hubo momentos que... La famosa nota de Susana, donde va toda la familia, ese tipo de mojones. Sí, digamos, es un caso que tiene todo para ser... No, no, no. Y grandes narradores. Quiero decir, son tan buenos personajes todos los que hay. Carrascosa, La Familia, Molina Pico. Digo, Dugan, tienen buenos narradores por todos lados. A veces uno tiene una buena historia, pero los personajes que narrarían el cuento no son elocuentes o no son pintorescos. Acá tiene a Horacio García Belsunce. Digo, aparecen por todos lados. Irene Hartig, aparecen por todos lados. Gente que es buena narrando, que tiene impronta. O sea, digo, eso es aleatorio totalmente. No son personas implicadas pobres en una tragedia terrible, pero digo, son a la vez buenos narradores, ¿no? Totalmente. Es que, de hecho, es algo que nosotros desde el guión siempre pensamos. Como una cosa es que haya un caso o un tema que te parezca espectacular. Otra cosa es que puedas hacer un buen documental de eso, porque muchas veces uno dice, no, bueno, el caso de, no sé, no quiero nombrar uno, pero algún caso del pasado es espectacular. Sí, pero no hay nadie vivo, no hay nadie que pueda hablar o a nadie le interesa el tema. Acá teníamos pilas de personajes para sacar, todos con sus arquetipos increíbles. Cosas que uno realmente, si lo pensás en una ficción, no te sabe. Pero es el elenco ideal. Es un elenco. Digamos, el hecho de que Carrascoza haya sido marino mercante y Molina Pico haya sido, haya estado también en la marina. Cada uno desde su perspectiva distinta. Uno como un oficial y el otro como un contrabandista. Digo, vos lo escribís. Bueno, las chicas del blog, ¿no? Las investigadoras del blog, o sea, está. Personajes increíbles, que además nos ayudaron bastante, digo, en el documental, Malú, que ahora en la serie está interpretada por Muriel Santana, que tiene, creo, otro nombre, ¿no? Era un personaje en sí mismo, con una cantidad de material que fue acopiando a lo largo de los años, que nos lo... Son dos personajes que podrían tener una serie propia de casos imaginarios. Totalmente, totalmente. Y sí, la verdad que estuvo buenísimo, y como decís vos, ahora salió la serie. La empecé a ver, tuve que dejarla porque empecé a maquinar nuevamente todo el caso. No, te volvés loco, claro. Sí, es un caso que es un laberinto sin salida. Me pasó, lo vi con mi compañera, mi novia, y empezamos a ver varios capítulos y empezamos a volver a discutir cosas. Y yo entré de vuelta en el chip, no porque el horario tal de tal lugar y qué sé yo. Pero ya era un investigador más vos. Sí, 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 es que para meterse fue una obsesión. ¿Todas las partes de viñeta están filmadas en Carmel, en la casa, todo lo que ustedes filmaron? Sí, la mayoría sí. Fuerte, también fuerte, fuerte. Sí, estuvimos ahí, estuve en el baño. Bueno, la nota carrascosa es ahí, en el living, en el baño. Es en el living de su casa. Subimos al baño y bueno, es muy fuerte estar ahí. Un toque me bajó la presión, te digo, cuando estaba ahí. Y sí, sí. Después de, sí, cuatro meses de estar pensando las 24 horas. No, no, claro, claro. Desde ya, digamos, para vos tiene un peso inevitable que se está convirtiendo en tu cotidianeidad, tu trabajo, tu vida. Digamos, ingresás y bueno, pasan esas cosas. Sí, sí, nivel que ya mi novia en un momento me dijo, paremos de hablar de esto. Como yo volví a todos los días y no, no sé lo que hizo Pachilo tal día y qué sé yo, y no, paremos, basta. Perdón, bueno, entonces, digo, para no perderme, estás con esto, digamos, showrunereando con Lucas, ¿y qué más? En este momento estamos armando proyectos, como todas las cosas que salen. ¿Ficción nada? Tenemos un proyecto de ficción. Para dirigir ustedes, como una película suya. Queremos volver a dirigir y queremos volver a la ficción. Lo que pasa es que, bueno, Carmel también nos abrió un montón de puertas que no queremos desaprovechar porque nos encanta el documental. Entonces, pero siempre el bichito de la ficción está, sobre todo porque nos gusta un poco también la ficción donde la realidad un poco se mete. Por eso, hablemos de Los payasos. Bueno. Del comienzo de todo que, vuelvo a decir, esa obra maestra, esa gran película. ¿Dónde se puede ver hoy Los payasos si alguien quiere verla? Mira, estaba en Qubit. Me parece que no está más en Qubit. Si la buscas, la encontrás. Si la buscas, la encontrás. Sí. Bien, perfecto. ¿Cómo nace Los payasos? Pero cómo nace, quiero decir, qué películas guía detrás, qué fascinaciones tenían ustedes, dónde se conocieron. Quiero todo. Quiero el Secret Origin desde el comienzo. Con Luca nos conocimos en el laboratorio de guión, él dando clases, yo como alumno. ¿Era tu profesor? Sí. Bien. Después nos hicimos amigos rápidamente. ¿Qué les gustaba en común que hizo que enganchen enseguida? Los dos sufriamos de migraña. ¿Tuviste migraña con aura? ¿Ubicás lo que es eso? Sí. Uy, yo también, hermano. El cagazo que me pegué la primera vez. Es terrible. O sea, las manos así, esta no me la veo. No, no, no. ¿Entendés lo que estoy diciendo? Sí, sí, sí. Es muy fuerte. No sé si leíste la novela de Mariana Enriquez. ¿Cuál? Nuestra parte de la novela. Sí, claro. Bueno, ahí hubo algo también que a los dos nos flasheó porque están esas migrañas. Sí, no, no, no. Pero con aura, o sea, le explicamos a la gente. Uno ve la palabra Coca-Cola, cola no lo lee. Por un minuto, digamos, cree que está pasando lo peor. Pero resulta que, bueno, es algún tipo de cosa que tenés esa aura que dura unos minutos, que uno ya después se la ve venir y se la ve ir. Sí. Pero, hermano, es lo peor. Es lo peor. Es lo peor. No sabés qué hacer y realmente te inhabilita. Sí, es una experiencia terrible. No recomendamos a nadie, es lo peor. Dios mío. Bueno, te abrazo. Obviamente teníamos bastantes similitudes. ¿Algo más feliz que Las Migrañas? Él estaba como actor en un corto de una amiga, Rocío Blanco, a quien conoces. Sí, claro, por supuesto. Estuvo trabajando guionista en Matrimillas. Exacto. Saluda, Rocío. Yo estaba como asistente de dirección en un piloto que había hecho ella. ¿Y qué película les gustaba, por ejemplo, a los dos, a ustedes? Que decís, bueno, en nuestro, digamos, ranking personal o nuestras fascinaciones de tal o cual guionista, digamos, ¿en qué coincidían estéticamente? Es una buena pregunta. Si me decís, esa es la que nos gusta a los dos, una película. Seven. Ah, ¿en serio? ¡Qué bueno! Sí. Y están medio Seven ustedes últimamente. Están más odias que Seven, pero están medio... Total. Sí, Seven, qué sé yo, era algo que, me acuerdo que era algo que charlábamos mucho. ¿Escena favorita de Seven? Cuando aparece Kevin Spacey en... Entregado. Entregado. En el... Detector. Cuando aparece así. Eso me vuelve loco a mí. Impresionante. Porque te... Eso es un giro, no, no, claro. Claro, sí, sí, sí. O sea, me pone la piel de gallina escucharlo gritar a Kevin Spacey. Ya cancelado. A mí me gusta un par de frases que dice Morgan Freeman. Hay una que dice que es, pase lo que pase, cuando le dice, aunque salga... Cuando le dice, pase lo que pase ahora, ¿viste? Cuando están yendo al encuentro final. Sí. Que le dice, quiero que estemos preparados para que si sale un cohete de la cabeza, no me acuerdo qué imagen le da, no hagamos nada, digamos, como eso. Y después me gusta en un momento que le dice este tipo, que en el momento que están viendo uno en el segundo crimen, no me acuerdo, cuando ya lo están siguiendo, que dice, este tipo, tal y tal cosa, y lo peor de todo, es muy paciente. Cuando le dicen, ¿te acordás que cuando le dice eso como, es muy paciente? Y que le dice, Brad Pitt, ¿viste alguna vez algo así en tu vida? No. Cuando le dicen, jamás vi nada así. Eso me vuelve loco. Sí, a ver, podría decir que la escena final es, porque lo es, es histórica, es increíble, es inolvidable, pero bueno, para salir del lugar común. No, también es linda la escena que van a comer a la casa, cuando Morgan Freeman va a comer a la casa de Eli Winnes Paltrow, que pasa el tren. Sí, 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 uf, qué peliculón. Pero bueno, también lo que, bueno, volviendo a mi relación con Bucci, nos hicimos amigos en ese rodaje, y me acuerdo que pasó lo de las migrañas, él me dijo, vamos a hacer grandes cosas juntos, porque él quería una pastilla para la migraña y yo tenía. Vos tenías, perfecto. A partir de ahí pegamos muy buena onda, empezamos a laburar, a escribir algunas cosas juntos, hicimos guiones para películas de Nico Silbert y Lalo Marc, La Última Fiesta, comedias irreverentes, esas cosas. Y bueno, él un día decidió hacer un corto, Los Payasos, ese corto. ¿Qué había, en qué estaba basado? Porque es bastante particular la película, entonces digo, ¿qué tenía como para arrancar? Bueno, estoy hablando de un corto, no sé, del año 2012 me parece que él había hecho, quería dirigir, yo había dirigido mi corto, él quería dirigir su corto, yo fui el asistente de dirección, él tenía la imagen de un payaso rompiendo la computadora, que es la imagen que abre después la película, Los Payasos. A partir de eso hicimos un cortito así muy independiente, con nada, plata en nuestro bolsillo, y bueno, un poco como cuenta la película, que es real en ese sentido, ese corto lo mandábamos a festivales, no quedaba en nada, hasta que quedó en uno, en un festival en Florianópolis, y lo puso en Facebook Bucci y Jero, que es el actor, un actor de reparto. Fundamental. Fundamental. Un actor de reparto del corto, dijo, saco pasaje. Entonces a partir de ahí me llama Bucci y me dice, che, podríamos ir a Florianópolis los tres y filmar. Y entonces yo empecé a hacer, que soy como un poco más estructurado en ese sentido. Me dio un juego Charlie Kaufman el que terminaron haciendo. Totalmente. Sobre algo que había pasado y que existía, hacer a la vez una película, ¿no? Claro. Que bueno, no sabíamos. Uno no termina advirtiéndolo tanto, el dispositivo, cuando ve la película. Se confunde, creo que era la búsqueda, no sabe cuánto estuvo hecho para la película, cuánto sabían ustedes que lo iban a usar. Está insinuado, pero no lo terminamos de saber, por suerte. No, yo creo que nosotros tampoco. Ah, listo. No sabemos que... ¿Dónde empezó la ficción? ¿Dónde empezó el deseo? Imposible saberlo. Exacto. O sea, nosotros siempre decimos, no lo sabemos, y parece una frase hecha que funcionaba muy bien. Los que iban ahí, pero no. Pero la verdad es que entramos en un loop medio Kaufmaniano de locura, y bueno, ahí fuimos, empezamos a investigar un poco qué cámaras podíamos usar para filmar todo el tiempo, ¿viste? Y vimos un documental que nos gustó mucho que se llama Mistaking for Strangers. No lo vi. Que es del hermano del cantante de The Nationals, un tipo que como hacía películas clase B. ¿Y cómo llegaron a ese documental? No me acuerdo. No me acuerdo cómo llegaron. Creo que lo daban en Insat en esa época. Llegamos a ese documental porque era tipo un pibe así muy caído del catre, que hacía películas clase B de terror, que no tenía un peso. ¿Cómo se llama? El director, no me lo acuerdo. Sí, no te acuerdas. No me lo acuerdo. Un papelón esto. No, no pasa nada. La película, perdón, repitámosla. Mistaking for Strangers. Errores para extraños o por extraños. Claro, confundidos como extraños. Perfecto. Entonces lo que hace este pibe es, no tiene un mango, le pide laburo al hermano, que es el cantante de The Nationals y lo contrata. ¿A poco es millonario el cantante de The Nationals? No, no. Pero lo contrata para hacer un roadie con él en una gira y él decide grabar esa gira. Entonces, en un momento de la película, él se está grabando, graba todo él y se mira al espejo. Entonces nosotros pusimos pausa para ver qué cámara estaba usando. Y era una Canon Vixia. Ah, o sea, en el espejo se veía la cámara. Se veía la cámara. Fuimos a Mercado Libre, a ver qué había, compramos una Canon Vixia usada. ¿Cuánto? ¿Cuánto les costó? En ese momento, 8.400 pesos. Hermoso. Digo, usada, obviamente. Yo empecé a investigar a ver si se conseguían baterías genéricas acá, si teníamos las tarjetas disponibles para comprar acá. Todo chequeaba. Ojo ya. Oye, ¿dónde está esa cámara? ¿En un museo? ¿En el museo del cine? No, la tenemos, la tenemos. La tenemos. De hecho, la queremos volver a usar. Es una Full HD. Una reliquia. Es una reliquia para nosotros. De hecho, una primicia cualquiera. No, por favor. Bucci en su momento quería hacer el final de la película rompiendo esa cámara. Es decir, que la película termine con un nivel de locura tal. Vos lo frenaste. Yo le dije, ni en pedo. No, está bien. Estuviste bien. Estuviste bien. Soy de tu team. Está bien. Le dije, compremos otra Canon Vixia y rompamos esa Canon Vixia, pero yo la del rodaje no la voy a romper. Por supuesto. Está muy bien. Bueno, compramos esa Canon. Nos sacamos unos pasajes para Brasil y nos fuimos al festival y empezamos a grabar todo. Tienen a Jero, que es la frutilla de la torta, el carisma o su manera. Usted se dieron cuenta de eso también. Sí. Ya lo conocemos a Jero desde antes. Sabíamos lo que podía pasar si le poníamos una cámara en frente. Y pasó. Y pasó. Los niveles a los que llegó eso no nos esperábamos del todo porque una cosa es actuar y tener la cámara, lo que pasaba en las primeras horas y días del festival. Otra cosa es que no se detenga nunca esa filmación. Digamos, yo me levantaba temprano primero y lo despertaba Jero con la cámara. Actuar, claro. Arriba. Hacer él. Y él feliz de tener la cámara todo el tiempo pegada. Él feliz hasta que empezó a dejar de estar feliz. Y eso está bien, porque eso también garpaba. Totalmente. Cuando ustedes se dieron cuenta que era una comedia terrible la película, cuando la vieron con gente, ¿cuándo fue? Que era una comedia. Que la gente lo pasaba tan bien viéndola. No. Sí. Diría que fue, casi te diría en el estreno en el cine. Porque lo que nos pasó es que teníamos un corte, un primer corte que editó Rocío Blanco. Saludo. Le mandamos otro saludo. A ella le gustaba mucho la película, que se yo. Teníamos un primer corte, pero no sabíamos qué hacer. El corte era solo el viaje. Nada más. Eso se lo presentamos a Néstor Frenkel en un seminario de documental. La película estaba frisa. Porque ustedes eran fans de Frenkel. Íbamos fans de Frenkel. Teníamos la película frisada. ¿Cuál es tu favorita de Frenkel? Los Ganadores. A mí también. Es increíble esa película. Mirá que Amater me tocó el corazón, pero Los Ganadores, cuando entra el personaje y Los Ganadores, Los Ganadores se convierte... Es increíble. Es increíble. En una obra maestra. Bueno, tiene... O sea, y el final de Los Ganadores también me mata. Cuando salen todos esos que dan testimonio, que aparecen todos personajes que podrían tener su propia película. Totalmente. Esos personajes, y aparte una, me emocionan. Hay varios, digo, a mí siempre lo que me sorprende es que lo charlé con él cuando charlamos acá, cómo hay mucha ternura en la secuencia. Total. Porque aparece gente... Es la clase de película, Los Ganadores, que la veo cuando estoy triste y dejo estar triste. Es que es totalmente así. Digo, Frenkel tiene algo que no es fácil de hacer y que incluso está muy criticado por muchas personas porque muchos dicen, no, se burla de sus personajes. No, para mí no. Los Ganadores son una película tiernísima. Pero es una línea muy fina la que transita Frenkel y lo hace con un virtuosismo que para mí es increíble. Sí, tiene mucho ojo para darse cuenta de las situaciones. Todo el set piece de la noche de gala de Los Ganadores, escrito, no te queda mejor. No te queda mejor. Es que, digo, las historias que cuenta Frenkel no podrían ser de otra forma que no sean un documental, porque si las escribís, no te las vas a crear. No, no, no. No podrías crear esos personajes. Es imposible, es imposible. Esos diálogos. Sí, sí. Un tipo mirando la cámara durante dos minutos y dice, ya está yo. No, no, no. Ya está yo. No, no. Eso pone loco uno, un personaje que está indignado porque sus premios no llegan todavía. Porque le falta uno. Que tiene como tres aparte en las manos. Pero, ¿cómo habla, digo, de la humanidad toda? Porque uno dice, no sé, a muchos les pasa que incluso lo pueden mirar con desdénes y decir, ah, mirá qué tierno y qué ajeno a mí todo esto, pero es algo que no, digo, la búsqueda del reconocimiento. No, 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 desde ya, desde ya. Los discursos, los discursos, los premios, los discursos, en un momento hay una especie de clip de discurso de premios, son increíbles, todos. No, es espectacular. Pero bueno, le presentan a Frenkel, sigamos con los payasos, le presentan a Frenkel esto. Frenkel da un seminario de documental, nosotros teníamos la película frizada que la habíamos mandado al WIP de Mar del Plata. ¿Dónde lo dio Frenkel el seminario? En el Club La Nave. No sé si sigue estando. ¿Qué fueron? ¿Con Lucas? ¿Había otra gente ahí? ¿Amigos? ¿Había otra gente? No, no conocíamos a nadie, era como un grupo de, no sé, 10, 15 realizadores que tenían documentales en distintos estadios. Uno era una idea, otros tenían material para editar, otros tenían un guión. Y Frenkel estaba ahí dando por primera vez ese curso, que después lo digo varias veces más, que era básicamente una mesa redonda donde hablábamos, cada uno hablaba de su proyecto. Frenkel daba su opinión y veíamos cómo seguir. A Frenkel no parecía interesarle mucho lo que nosotros teníamos como decir, después nos dijo él que no sabía si éramos boludos o nos estábamos haciendo por las cosas que presentábamos, hasta que le mandamos el teaser. El, no el teaser, el primer corte, digamos. O sea, el payaso rompiendo la computadora, todo eso. Ni siquiera eso. El viaje, el viaje, lo que había editado Rochi. Y ahí cambió un poco su opinión y dijo, ¿ustedes qué quieren hacer con esto? Y a partir de ahí un poco nos abrió las puertas, nos mentoreó para presentarlo al Inca. Hermoso. Conseguir un subsidio de... Bueno, me dio el sueño el pibe, porque tu ídolo en el rubro o la mejor persona posible para hacerse cargo, se hace cargo. No fue demencial eso, no lo podíamos creer. Obviamente él nos dijo, a mí me encanta lo que quieren hacer. Perdón, les propongo... No, no, ahora te traigo, Flor, ¿hay un vaso de agua para el señor cineasta? Gracias. Gracias. Ella también es cineasta. Ah, mira. Viene de rendir, de hecho, ahora le vamos a preguntar cómo le fue. Entonces, él nos dijo, para mí lo pueden presentar en el Inca y sacamos unos pesos para postproducción y para filmar algunas cosas más que él nos sugirió y que nosotros aportábamos también. Y terminamos de darle el marco a la película, filmar unas escenas más, darle un poco un seguimiento a ese viaje y darle un marco a ese viaje para que no sea solo un viaje. Y para postproducirlo y que la película se vea un poco mejor, porque todo firmado con una canon vixia necesitaba postpro de sonido, postpro de imagen, para que no sea tan amateur con el respeto a la palabra, por supuesto. Quedó en el Inca, documental digital. Dos chirolas. ¿De qué signos sos? Perdón, te interrumpo con esto. Capricornio. ¿Ascendente no lo sabes? Ascendente cáncer. ¿Y Lucas? Lucas es de Scorpio. Gracias, muchas gracias. ¿Cómo te fue? Ah, bueno, ¿viste Los payasos, la película El Señor? Tenés que verla una maravilla, ¿eh? Y el póster. ¿Viste el póster? El póster es muy bueno. Buen póster. El póster te da ganas de verla. No, no, un capo. Capos del cine. Gracias. Perfecto. Buen póster, ¿eh? Muy buen póster. No, lo hizo quizás el mejor realizador de póster de Latinoamérica, Nicolás Silver. Bueno, creo que van a ser los... No sé qué... Supongo que de matrimilla lo harán ellos también. Sí, probablemente. Buggy, así que... Siempre laburan con Buggy, con... Con... Exactamente. Es que esperamos ansiosos el póster. Sí, sí, sí. Sí, fue genial ese póster. ¿Lo tenés en grande pegado en el cuarto? No lo tengo pegado todavía, lo tengo en grande, sí. No está pegado, no está puesto, está enrollado. No, sí, está enrollado. Deberías... Igual viste que es medio bajón. Lo quiero marcar, lo quiero marcar. Ir a la casa de un director a comer y que tenga pegado el póster de su película es medio... Se sentí que era mucho. Nos ponemos medio tristes, ¿no? Se sentí que era mucho. Aparte es un metro, viste, es como... Una cosa es tener la oficina. Que tenga una oficina con Lucas, tiene ahí el póster de los payasos, María Marta. Otra cosa es... Che, voy a comer a tu casa y está el cuadro de los payasos todo el tiempo. Ese es el plan, tener una oficina y poner el póster ahí. Bueno. Tenemos el póster, todavía la oficina. Perfecto. Bueno, bueno, pero ya el 50% está dentro. Totalmente, totalmente. No tenemos el de María Marta tampoco porque no tenemos el alta. Hay un póster, no, claro, no hay en alta. Hay un póster en japonés que a mí me mata, que es espectacular. Porque lo trajeron a todos lados. Muy bueno. El póster en japonés es increíble. Solo porque es en japonés. Sí, claro, claro. Le da como un aire espectacular. Bueno. Sale el documental, se estrena en... Se estrena... Ah, esto te estaba contando. Sale el subsidio del Inca. Ahora, después nos enteramos por confidencias que sale casi que no queda porque no lo consideraban un documental. No, claro. Decían que era una ficción. Y bueno, es discutible. Es discutible. O sea, a efecto del subsidio voy y te banco. Hoy hice mi primera votación como miembro de la Academia de Cine Argentina. Wow. Voté para los Premios Sur. Sí. No sé si puedo contar mis votos, no sé si son secretos, porque soy un reciente miembro, pero he votado. Lo acabo de hacer hace instantes. Y con confianza. Voté con... Sí, sí. Te digo que hubo dos películas que se llevaron casi todos mis votos. Dos películas que me gustaron bastante. Sí. Pero bueno, he votado. He votado. Bien. Así que me hubiera gustado estar en aquellos días para votar por los payasos, si es que estuvieron en algo, pero... Bueno, como miembro de la Academia te digo, flamante miembro, que sí, podría haber sido controversial eso, discutir si es documental o ficción. Sí. Tres a dos, ganó por un voto. Bien. Pero lo tomamos como una buena señal, eso dijimos. Sí. Esto va a funcionar. No, no, es... A ver, a efectos estéticos y de crítica es muy bueno. Total. Porque la película es cierto que está en un limbo. Era la idea. Digo, podría ser totalmente ficción la película. Alguien podría hacer lo que hicieron con la serie de María Marta, pero con los payasos. Sí. Hay gente que nos dice, ese festival no existe, lo inventaron ustedes. Bueno, claro. Como que todo es parte de un acting, ¿sí? Todo, todo. Hay gente que no cree que nada. Bueno, también es un festival muy pequeño, un bar, contémosle a la gente, digamos, como un festival... Claro, es un festival under de Brasil, tranquilamente podría estar hecho... En local, en la calle Cabrera. O quizás lo es. Sí, exactamente. Nunca nos gusta revelar las intenciones, pero... Son como los Reciens ustedes, está bien, perfecto, perfecto. Pero sí, digamos, ¿dónde se estrenó? En el Bafisi, en 2019. Y tuvo una recepción hermosa, y les pregunto, ¿es espectacular entrar con lo primero que hacen, que todo el mundo hable bien, porque realmente fue lo que pasó? Ahora, ¿no se convierte ahora que están queriendo hacer otra peli eso? ¿Es un peso o no? Me imagino que sí, un poco, ¿no? Sí, sí. Es un peso, sobre todo, porque todos los documentales que queremos hacer ahora siempre dicen, y deberíamos traerlo a Jero, ¿no? Porque hay algo de Jero que es decir, la verdad que... Oro en polvo. Oro en polvo. Entonces, todo lo que queremos hacer, que un poco quizás nos vincula a nosotros como realizadores, no queremos estar frente a la cámara, pero sí decimos, bueno, hay algo de nuestra participación que quizás... Y siempre decimos, sí, sí, está Jero. Claro. Porque de alguna manera hizo que todo funcione. ¿Qué opinó Jero de los payasos? ¿Cómo se fue feliz? La primera vez que la vio, no le gustó. Nunca nos lo dijo. La típica, es medio Grey Gardens el vínculo que tienen con Jero. Fuimos a la casa, se la mostramos él y a la mujer, José, y me acuerdo cuando terminó, fue como, ah. Silencio, un silencio. Silencio y dijo, pero esto va a funcionar. Como no sabía bien. Y después cuando vio que le pedían autógrafos y que firmen las postales de los payasos, estaba feliz. Vio la función del bafísico. Foto, le pedían todo. Estos pibes van. Sí, porque Jero era un actor que en su momento serio, digo, tiene mucha comedia, después hizo sus redes y también tenía una imagen que quería mantener. Y la película esta no tiene nada que ver con la imagen. No, por supuesto. Digo, putea. La imagen en la película hay drogas. Sí, claro. Cosas que no son ATP y él tenía un contenido familiar dentro de sus redes. Entonces estaba un poco preocupado por eso. ¿Cuánto duró el montaje de los payasos? ¿Cuánto trabajaron? Porque se me ocurre que había mucho material, que es difícil también en esto que hablamos del limbo entre documental y ficción. En una ficción uno tiene una especulación y así todo. Hay varios cortes y enroques de cosas. Como fue filmado esto, se me ocurre por lo que me contabas, es muy difícil manejar ritmos y demás. Muy difícil. Mirá, teníamos 90 horas de material filmado. Por eso, por eso. Te enamorás, aparte de algunas partes que seguramente quedaron cosas afuera que a ustedes les causan una gracia tremenda. Un montón, un montón. Hay varias secuencias que estaban editadas y dijimos esto no tiene nada que ver y ya fue. Hicimos un primer montaje con Rocío Blanco, que ahora ha durado dos, tres meses, que era el primer corte del viaje. Después la tuvimos frizada realmente pensando. Primero hicimos nosotros una selección de material donde armamos un Excel y fuimos viendo todo, diciendo qué beat nos gustaba y qué beat no. Con un puntaje de 1 a 5. Como este video tiene un 5, esto tiene que estar. Un 4 está muy bueno, un 1 esto no sirve para nada. Hicimos eso, se lo pasamos a Rocío. Ella hizo un corte, ella tiene mucho ritmo para la edición y la comedia y nos conoce. Después empezamos a filmar más cosas y bueno, hicimos un casting de editores que está en la película, que es un casting real. No sabíamos quién iba a editar la película y sabíamos que necesitábamos a alguien externo que no nos conozca. Y empezamos a llamar a gente para ver si querían hacer un casting de editores frente a cámara, que se lo avisamos. Y de ahí sacamos a Manuel Margulis, que hoy es el flamante último ganador de Mejor Montajista por otra película, El Nacional de Ale Jarman. Hermosa película. No la vi, estaba por ir y tuve un problema en casa y no pude ir. Bueno, espero que no haya sido un problema grave. No, no. Igual nada como la migraña con aura. No, no, no. Por suerte era una enfermedad de mi hijo, pero no pasó a mayores. ¿Cómo se llama tu hijo? Nilo. ¿Sos padre? Soy padre. ¿Hace cuánto tiempo? Hace dos años y un par de meses. ¿Padre joven? Sí. Para los estándares de hoy. Para los estándares de hoy, sí. ¿Y qué tal? ¿Recomendás la experiencia? Recomiendo tener una persona al lado con la que realmente quieras tener. La primera experiencia que recomendás es tener a tu mujer. Después, en segundo término, ahí sí encarar la aventura. No, lo que me pasa todos los días es que digo, no puedo creer que hay gente que haga esto sin una persona al lado que quiera, de verdad. Claro. Porque eso... Si el avión tiembla un poquito, ya es un desastre. Es una pesadilla. Es una pesadilla. Digo, esa pareja tiene que ser... A prueba de balas. A prueba de balas. Sin lugar a dudas. Y para, y cuando encararon el proyecto, ¿ya está aprobado que eran a prueba de balas o lo terminaste reconfirmando con el diario de hoy? Eh... Mirá, éramos amigos durante muchos años. Qué lindo. Sí. ¿Cuántos años fueron amigos? Y... O sea, se conocieron otras parejas de ustedes. Sí, 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 sí. Muy bueno eso. Fuimos, yo creo que es la clave también. O sea, viste el lado B, viste todo. Viste todo. La trama y al revés. Ví todo. Fuimos amigos, sí, seis, siete años. Por ahí un poco más. Teníamos una amiga en común y... Bueno, y yo... Ella, ¿qué signo es? ¿Cómo se llama primero? Pongámosle nombre, porque si no... Trinidad. Por ahí está escuchando. Qué lindo nombre. Bueno, un saludo grande y felicitaciones por la familia. Eh... Y por tolerar a la ingombriaña con aura, que es lo peor. Fuimos amigos muchos años. Sí. Y yo... ¿Signo? Ella es de Sagitario. Qué lindo. Yo también. 15 de diciembre. Ella es del 11. Ayer vino Paula Duro, que es del 16. Se está pegando mucho Sagitario en este programa. Che, ¿y Nilo? Y... ¿Nilo de qué signo es? ¿Sí? Géminis con... Qué lindo. Qué linda combinación familiar. ¿Sí? Sí. Me gusta. Pero tiene todo en Géminis. ¿Estás esperando que crezca para mostrarle tal y cual película? ¿Estás con esa fantasía? Me gustaría, me gustaría. Ahora está viendo... Decime un top 3 de que cuando digas, cuando vea una película con él, estas tres las quiero ver con él. Pueden ser en diferentes momentos, no tienen que ser todas para niños. O sea, los caños de Navarone querés ver, pero no me importa. Pero... ¿Qué querés ver? De las tres que querés ver con él, que flasheás cuando las vea con él. Me pasa mucho hoy por hoy con Toy Story porque tiene un muñeco de Woody. Nunca la vio. Claro, claro. Entonces... Querés que tenga sentido para él lo que tiene en la mano. Pero me parece increíble lo que le va a pasar, que es que va a ver la película de su muñeco, cosa que es al revés de lo que todos vivimos. Entiendo perfecto. Para él ya va a ser su muñeco lo que Andy tiene y él va a poder vivir una experiencia tal cual la que la película propone. La inversa de la que vivimos, por lo menos. Exactamente, sí. Que va a decir, pero ¿cómo puede ser que esté en la película mi muñeco? Mi historia, de alguna manera también, ¿no? Y flasheó. Si la intenté mostrar, obviamente, ahora le chupo un huevo. Y está disperso. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otra querés ver con él? Tengo muchas ganas de ver una de mis películas favoritas. Yo creo que es mi favorita, El Señor de los Anillos. ¿El Señor de los Anillos es tu película favorita? Sí. ¿Cuál de las tres? La primera. ¿La comunidad? La comunidad, aunque tengo que decir la trilogía, pero la comunidad... Pero la comunidad es la que más te gusta de las tres. Es la que más me gusta, sí. Me cambió la vida de esas películas. ¿Tu escena favorita de la comunidad? Todo lo que sucede en el cumpleaños de Bilbo me vuelve a la cabeza. Ah, al principio. Me encantan los principios. ¿La muerte de Boromir? Boromir nunca me cayó muy bien. Pero la muerte de Boromir. Dura, dura, dura. Con Vigo al lado. ¿Lo conociste a Vigo? No. No sabes lo que es conocer a Vigo. Me imagino. O sea, quiero decir, yo lo entrevisté un par de veces. Hay una, de hecho, que está en YouTube. Le di un abrazo. Le regalo una camiseta de los Carasucias. Hablamos de Cronenberg. Y yo cuando lo miraba decía, esto es como estar viendo a Han Solo, a Harrison Ford en el 78, ¿me entendés? Después de Star Wars. O sea, es como... Le di un abrazo a Aragorn. No, me siento... ¿Qué me decís, hermano? Honrado de ser argentino. La nacionalidad verdadera de Aragorn. Claro, claro. Ese nivel. Digo, siento que tendría que tener una estatua. En un momento lo abracé y dije, estoy abrazando a Aragorn. Total. ¿Me entendés lo que te estoy diciendo? Sí, sí, sí. O sea, me entendés mi cerebro. Como, este señor peleó en el abismo de Helm. Total. Y ganó. Ganó, le volaron un diente, mató no sé cuántos orcos, ¿me entendés? Y acá está. Y ahí. Y fue coronado. Rey de Gondor. No, no. Un pedazo de la historia. ¿Qué me estás diciendo? Bueno, continuemos. El Señor de los Anillos te marcó. ¿Cuántas veces la viste? Puh, no, no te puedo decir. Incontables. Incontables. ¿Qué te pasó con El Hobbit? No, me pareció una verga. ¿En serio? ¿En serio? Sí. La primera me pareció bien. Las otras... Me gustan mucho las tres de El Hobbit. No, no, como no... Martin Freeman me parece un capo. Me encanta Martin Freeman. Benedict Cumberbatch haciendo del dragón me parece increíble. También. Y el malo me parece terrible. El orco malo me parece terrible. Tengo una foto firmada por él. Mirá. Yo no las vibré. La Sogo se llama, ¿no? Sí, el blanco que tiene la oreja tracheada, ¿no? No, eso me pareció bien. Es como... Hubiese deseado que sea una sola. Eso me pasó. Hubiese deseado que sea una sola. ¿Qué personaje favorito de la comunidad? Bueno, soy muy fan de Gollum. Aún en la comunidad. Ya con su... La sombría aparición de Gollum de la comunidad. De Gollum, no de Smeagol. De Gollum. O sea, de Smeagol pervertido. De Gollum. Cuando está en las minas Moria y Frodo le dice a alguien que nos está siguiendo y Gandalf le dice, ese es Gollum. Y lo vemos solo en el reflejo. Vemos un contraludo, un chiquitito. Solo en el reflejo del ojo. Hasta que salió la siguiente. Lo único que pensaba era en esa imagen. En Gollum. Impresionante. Me pareció impresionante. Bueno, en la 3 lo vemos un poco Hobbit. Lo vemos cuando está encarnando la lombriz, ¿no? En el escándalo. Sí, sí, sí. Y bueno, también Gandalf en realidad me parece. Bueno, hay una gran... Cuando hablamos al principio fuera del aire, que hablábamos de las vanidades y todo eso, de los egos, la locura. Bueno, un poco la gran lección del Señor de los Anillos es quién es capaz de portar el anillo y no usarlo. Es un poco eso, ¿no? También eso conmueve. El peso del anillo. Sí, y el alma que tienen los Hobbits, ¿no? Es como es algo de lo que todos podemos aprender. Lo que hacen los Hobbits. Pensemos Renner's igual. Bueno, obviamente, ¿no? No, no, está perfecto. Pero digo, los Hobbits, la verdad que nos enseñaron muchas cosas. A mí, por lo menos... Bueno, no empieza diciendo eso. La criatura más insignificante puede hacer la diferencia. Exacto. Totalmente. Sí, 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 sí. No, es un peliculón. O sea, si tuviese que irme a una isla desierta y llevarme una sola película, me llevaría la Comunidad del Anillo. La versión extendida, digo, para que dure un poco más. Sí. ¿Y Peter Jackson en general te gusta o solamente...? Ah, lo amás. Bueno, tiene ese docuficción para ir a los... Los payasos de Peter Jackson sería Forgotten Silver. ¿Vos sabés que no la vi? No, dale. Chao, me la tengo que anotar. No, me vuelvo loco. Pero es Los payasos de Peter Jackson. ¿En serio? Y bueno, es un documental sobre un cineasta falso que no existió nunca, que se llama, creo que Costa Boats, que es un neozelandés, que sería una especie de Griffith o de Lumière neozelandés. O sea, trata de eso la película. Increíble. Es sobre las películas encontradas de un cineasta que no existió nunca. Yo sabía que de acá me iba a llevar películas para... Forgotten Silver. Hay algunas películas de él que no me copan tanto. ¿Cuáles? No me diga Heavenly Creature porque me tiro por la ventana. No, no. ¿Cómo se llama esta? La de... La chica... La chica que se muere y... Ah, The Lovely Bones. The Lovely Bones me dejó medio a Joa. Es rara. Y bueno, y El Hobbit me decepcionó. Bueno, pero Bad Taste. Freiners. No, a ver, lo que me pasó, que es reciente, es que vi Get Back y... Y ahí está, otra vez documentalista Peter Jackson. Y no puedo creer lo que hizo. No puedo creer lo que hizo. Bueno, ahí está. Nosotros hemos hablado de Get Back. ¿A quién querés más de los Beatles? Que son como los Hobbits también, son cuatro. ¿A quién querés más después de haber visto Get Back? Cuidado con lo que vas a decir, ¿eh? Siempre... ¿Qué es esto? ¿Qué están haciendo? Ah, bueno, me asusté, boludo. Pensé que estabas en X vídeos, bueno. Mirá. Tremendo. Bueno, perfecto. La tecnología... Pensé que se estaban robando la radio. Pará, hace poco viste... Get Back. Get Back. ¿Y qué es tu Beatle favorito? Mirá, siempre fue muy polista y vi Get Back. Y más polista que nunca. Más polista que nunca. Sobre todo porque lo sentí todo lo que le pasaba. Dije... Este tipo estaba solo. Hermano. Este tipo estaba solo. Te quiero abrazar. Quiero hoy abrazarte por lo que pasó. Al mismo tiempo me gustó mucho porque uno puede resignificar mucho lo que pasa. Me encantó ver ese lado de Harrison también de Hinchado a los Huevos. Medio pasivo-agresivo, Harrison, ¿eh? Puede ser, pero... Hay un momento terrible que es cuando Ringo va con una canción nueva y nadie le da bola. Tremendo. Pero a Harrison también le pasa. Va con I Me Mine y medio que Paul está mirando al techo. Boludo, es I Me Mine. La tenés enfrente y no haces nada. 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 Pero bueno, a ver, tampoco es que Paul era una carmelita descalza. Obviamente estaban todos con sus temas. Lennon en cualquiera. Sí. Viste el momento que está tocando el piano Macca y vienen y le dicen, no, no, andá y preguntale a los artistas que están allá. Lennon y Yoko que vienen con los planos de dónde tienen que tocar. Sí. Sigue tocando. No, no, preguntale a los artistas. No, no, no. Bueno, no tiene ningún momento. Como son... Me pareció hasta por momentos demasiado íntimo para que esté publicado. Se expusieron. Como toda la conversación en off. Ajero, 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 vos después andá a ver qué vas, ajero. Pero la conversación que tienen Lennon y McCartney en off, que no se ve la imagen. Siempre fuiste él. Para mí en ese momento, en ese momento, Macca medio que hace como estarro. Medio que le maneja la mente. Sí. Le está diciendo lo que necesita que el otro escuche. O sea, es tan líder que le dice al otro que el líder es él. Pero debe ser una dinámica bastante usual para mí en ellos. Para mí hay una ventaja que tiene Macca. Macca reconoce el talento de Lennon. Lennon no sabe tanto quién es Macca. A lo mejor es demasiado macarnista lo que estoy diciendo, pero estoy convencido de eso. Puede ser. Puede ser. Es una visión interesante. Macca es Dios. Macca sabe lo que vale Lennon. Pero Lennon no sabe lo que vale Macca. Y Lennon es más etéreo, ¿no? Macca es mucho más terrenal. Lennon, hermano. Un dolor medio de huevo, Lennon, por momentos. Bueno, pero es Lennon. No, claro, es lo que dice Macca. Pero vos, por eso, tío, Macca lo sabe. Pero, ay, Dios mío, man. Lo que pasa es que, claro, vos lo ves ahí. Lo linda que está linda, ¿no? Una frivolidad, pero total. Me vuelvo loco. Me vuelvo loco. Cuando me parece linda es como, te ilumina el lugar. Sí. Y yo la quiero mucho a Yoko, ¿eh? ¿Ah, en serio? Me encanta como si la conocías. No, no, perfecto. ¿Te compraste pomelo? ¿Cómo? Pomelo, el libro de Yoko. No, no lo compré. ¿Fuiste a la exposición del Malva cuando volvieron a hacer la recreación de su gran... No, pero estuve... Estaba la lupa con el... Voy a tener una cipalleada. Adelante. Fui a Liverpool. Fui a Liverpool y estaba la exposición de ellos dos. Y estaba la lupa. Estaba con el techo, con la escalera. Y había una que me acuerdo que me gustó mucho también, que era un ajedrez con todas piezas blancas. Ah, como el ajedrez eterno, porque no gana nadie. Y atrás un cartel que decía, you are here. Y había unos pins que decían, you are here. Y me llevé dos. Gratis. No, bueno, pero yo creo que uno se termina... Digo, me fastidia mucho la mirada sobre el arte contemporáneo de, ah, para juntar unas piedras. No, sos un imbécil, hermano. Pero... Porque emociona de verdad, ¿eh? O sea, hay momentos que emociona... Bueno, por eso. Me encantó. Como flasheé, dije... Hay algo hermoso de... Como... Por ahí no lo puedo explicar, ¿eh? No, no, no. No digo que hay que hacer teoría. Digo, es lo que le pasa a uno. Tipo... Pensarlo como el ajedrez eterno no lo había pensado en esos términos hasta ahora. No, bueno, es como tablas desde el vamos, ¿no? Nadie puede ganar, nadie puede perder. Pero sí me pasó que Let It Be, la película, la vi muchas veces, me la regalaron en VHS cuando era chico. La vi muchas, muchas veces y la amaba, pero... Este es muy triste, porque es todo el puterío. Me acuerdo que la vi y me entristecí mucho porque, bueno, los tenían ellos muy arriba y dije, claro, son seres humanos con problemas y egos y cosas. Y cuando vi Get Back, un poco me puse mejor porque dije... Pero son amigos igual y les gusta divertirse y están jodiendo y tienen un código... Son pibes mucho más chicos que nosotros, que vos, un poco y que yo bastante, digo, tienen menos de 30 años cuando los vemos ahí en Get Back. Es que son pibes. Un chico de 27 años, 26, les había pasado la vida, hermano. Son pibes. Y la escena que está McCartney y viene este chabón y le dice, no, te quiero mostrar el catálogo de lo que compramos en Apple, en Other Songs, y le dice, bueno, y compramos esta canción y McCartney está como, no quiero, no quiero estar en este lugar. No, bueno, McCartney está todo el tiempo tocando, tratando de evadirlos, tocando el piano, tocando el bajo. Sí, sí. Es increíble Get Back. La verdad que... Bueno, la ropa, ¿no? Yendo a lugares más frívolos también, la ropa, el estilo... Los colores. Querés vivir ahí adentro, querés vivir ahí adentro. Es que un poco me parece que lo que hace Jackson es que lo debe haber visto, debe haber pensado, quiero vivir acá adentro, y nos regaló. Bueno, se compró todos los instrumentos, ¿no? No sé si viste esa imagen de él con todos los instrumentos. Posta, no sabía. Sí, sí, sí. Bueno, no sé. Compró todo, compró la Ludwig, compró el Hofner, compró la Rickenbacker, compró la Gretsch, compró todo, hermano. Siento que hizo como un... Sueño del pibe. ...un bien al mundo con ese documental, que no es fácil hacer con un documental. Me lo compré en Blu-ray la semana pasada. Lo quería tener en la mano, ¿entendés? ¿Y el libro? ¿Lo tenés el libro? El libro lo tengo. ¿Qué tal está? Y el libro son fotos muy bellas, muchas de Linda, que se ven ahí, que algunas están capturadas para el doku. Es un lindo objeto, es un libro de Thatcher. Ahora sale uno nuevo de Thatcher de Maca, que son fotos también. Las fotos de Linda son extraordinarias, una gran fotógrafa de Linda. Gran fotógrafa. Hay una que se están como acomodando para la foto, que creo que la viste, que están como de espaldas. Porque toda la sesión tiene varias fotos increíbles. De hecho, cambiaron un par de... En algunos lugares del mundo está Marx, en otros no. Creo que habían cambiado un par de personajes del fondo. Mirá. Pero sí son hermosas. Y ver outtakes de algo que uno tiene tan presente es muy lindo. Es hermoso. ¿No? Es como cuando vemos las fotos de making del padrino, que uno sabe qué escena están haciendo, y ve el instante inmediatamente anterior o posterior, o la serie que quedó afuera de tal portada de disco, es muy lindo. Totalmente. Sí, sí, porque es parte de tu vida de alguna manera. Y aparte es como ver lo mismo, pero corrido a un toque. Bueno, algo muy increíble es que cuando mi hijo tenía... Creo que un año más o menos. Sí. Yo tenía una portada del vinilo de Sgt. Pepper, ¿viste cómo? Sin el vinilo. Y no sabés lo que se fascinó. Y yo dije, mirá lo que es esta portada que un pibe de un año... Sí, claro, los colores, todo. Flashea con eso que está pasando sin tener idea de que... De nada, de nada, de nada. Pero estuvo obsesionado con esa etapa, o sea, a nivel que se iba a dormir con esa etapa de Sgt. Pepper durante meses. Bueno, es que es una etapa... Es increíble. Es una etapa que es muy bueno el ejercicio de alguien como tu hijo, mi sobrina. Digo, gente que no tiene idea, pero gente que no tiene idea. Pobre persona. Pero ven eso y se caen adentro, ¿viste? Es como ahí podés comprobar la psicodelia, el pop, la fuerza pregnante que tiene. Porque uno ya no se acuerda cómo era cuando lo percibió la primera vez. Y cuando escuchen lo que tiene dentro, ¿no? Cuando tengan conciencia de lo que tiene dentro, se vuelven locos. Eso, bueno, se la ponen... Sgt. Pepper le encanta la canción hasta el día de hoy. Y es medio infantil, es una canción medio... Sí, pero no pasa de Getting Better. Bueno, Getting Better está bastante bien igual, ¿eh? Está bastante bien, pero hasta ahí se empieza a aburrir. Getting Better es una de esas canciones medio ocultas en la historia, ¿no? Amo Getting Better. ¿Quién no? Pero viste que no es un hitazo. Me gusta mucho lo que dice McCartney, que es un gran tema para mostrar la dualidad entre ellos dos, viste, que McCartney... Bueno, como We Can Working Out también. Exacto. Ese es otro tema que tiene. Pero que él dice... Que él es un poco el optimista que dice, todo va a estar mejor, Getting Better, y Lennon canta en el coro, no podría estar peor. Claro, al mismo tiempo. Y Couldn't Get Much Worse. Y que resume perfectamente como ellos dos veían una misma canción, ¿no? Bueno, no quiero hacerte de Fantino, pero lo voy a hacer. Vos serías Maca y Lucas sería Lennon. Por momentos... Pasa que venimos hablando también de Maca, que me parece... Por eso queda medio un autoflor. Pero por momentos sí, un toque se te dirá. Un toque Maca, te digo. Lucas es más leononista. Bueno, entonces todo cierra. Todo cierra. Y vos tocás el bajo y la guitarra. ¿Vos tocás el bajo? Sí. Uy, yo también, hermano. ¿Sí? Sí, Milanias con Aura, bajo. Estamos hermanados. Bueno, hace mucho que no tocó, pero... ¿Qué bajo tenés? Tengo un Washburn. Yo tengo un Hofner. Yo tenía un Fine, versión Hofner. Bien, muy bien. Porque eso era lo que me alcanzaba. Y tuve mis bandas Beatles y... ¿En serio? ¿Y eras pole en la banda Beatles? Sí, sí, por supuesto. ¿Sos zurdo o no? No, no. No llegué a tanto. Tanto no. Pero bueno, también un poco me hermané con Paul y lo empecé a amar porque empecé a también estudiar sus bajos. Las líneas de bajo que son... Que son... Preciosuras. ...muy... Contramelodías. Claro, sí, sí. Porque digo, Paul es un gran bajista que no se suele decir. Digo, es como, bueno, Paul McCartney, el compositor, pero los bajos de Paul son extraordinarios. Sí, melódicos, como... Increíbles, increíbles. Haremos una tanda cuando volvamos, quiero que programes algunas canciones, así que... Ahora te paso mi WhatsApp, escribite cinco o seis canciones que quiero que presentes como temas de tu vida, de cualquier banda, de cualquier época, de lo que sea, pero personales tuyos, no los mejores. Canciones que te han marcado. De Violeta Parra a Los Xpistos, lo que quieras. Así que no hay problema, ¿sí? Ok. Tandé, continuamos aquí en Un Mundo Feliz. El genio es el juego. Un mundo feliz. Acá tenemos Getting Better en vivo. ¿Alguien la mandó? ¿Quién la mandó? Porque quiero agradecerle al oyente que lo mandó inmediatamente. Oyente que la mandaste, gracias. Yo decía, nunca la tocó y acá está. Mirá, escuchó un poco. No la tocó acá. ¿La tocó acá? Contame la banda. ¿Cómo se llamaba la banda Beatle? La Cheta. ¿Cuánto duró la Cheta? Tres años. ¿Secundario? Secundario, sí. ¿Qué secundario iban? No, no, pero de distintos secundarios. ¿Vos a cuál ibas? Yo iba al Ilse. No me acuerdo por qué nos conocimos. Necesitaban un bajista. Siempre ser bajista es bueno porque nadie tiene bajista. Si tocas la guitarra, todos tienen guitarrista, pero bajista tienen pocos. Entonces, es un puesto bastante... ¿Por qué elegiste el bajo? Porque quería ser baterista y vivía en un departamento muy chico para tener una batería. Está bien lo que estás diciendo. Y vi que el bajo... ¿Residías en qué barrio? Belgrano. ¿En algún momento consideraste una vida como músico? Sí. Definitivamente. Fui al conservatorio. Ah, tocas bien el bajo. Tocás muy bien. Bueno, ir a un conservatorio no significa tocar dinero. No, bueno, mejor que yo seguro. Estudié muchos años con Machi Rufino. Me siento humillado. ¿Posta? Sí. Igual es muy loco porque Machi te enseñó... ¿Te enseñó alguna de sus bases? ¿Qué te enseñó a tocar? Te las pasa, pero Machi te enseña jazz, no te enseña sus bases. No, bueno, pero si yo voy con Machi Rufino lo que quiero es tocar, ¿me entendés? Quiero tocar espineta. Sí, sí. ¿Pero no te enseñó alguna de esas? No, no, no. Él me enseñaba jazz, estándar de jazz y... Jaco Pastorius, ¿qué te enseñaba? Sí, bueno. Liberty City. Bueno, no Liberty City, Three Views of a Secret, por ejemplo, de Jaco. Sí. ¿Cómo se llama la que hizo la hija? Un temazo lento, medio... Sí. Ahora me va a salir. El tema que le hizo a la hija. Tiene el nombre de la hija, creo, la canción, pero bueno. Es que me sale Laila, pero no es la hija. No, no, no. Bueno, si ponés Jaco Pastorius Great Hits, tiene que aparecer. Bueno, América, lo tenés América. Eso, un tema cortito, muy lento, bueno, que es el solo con el bajo. Total. Tan, 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 tan. Es una preciosura. Jaco impresionante. El más grande. El más grande. Pero medio que si te enamoras de cómo toca Jaco, después tocar acordes y eso te parece medio... Nunca toqué cómo tocaba Jaco. No, ya, no, no, nadie. Pero digo, pero me entendés el estilo viajando... Por supuesto no me quise comparar con Jaco Pastorius. No, no, entendí lo que quisiste decir. Digo, no es estilo de líneas de bajo. Siempre fui más de buscar algo como McCartney, que es como, a veces es simple y dos notas. Bueno, la base, la línea de bajo de Ciri Lobson es espectacular. Tremenda. Pero yo me acuerdo... Esa puedo agregar. Bueno, un spoiler, ¿eh? Pero vos que sos un showrunner de series, me tirás el spoiler. No, estoy hablando de Ciri Lobson. Estoy hablando de una base de bajo que cuando la tuve que aprender, que estuve mucho tiempo para aprenderla, dije, hay algo del bajo, viste, que está como escondido a simple vista. Como hay mucha gente que le decís, ¿escuchás el bajo? No, pero cuando no toca el bajo sí lo escuchás. Exacto. Entonces, cuando empezás a escuchar el bajo, que empezás a escuchar todo lo que pasa atrás, me pasó con una canción que seleccioné, que dije, no puedo creer lo que está pasando acá, no puedo creer lo que hace McCartney en el bajo, y como nadie lo pone en el pedestal del bajo. Lo divertido también de tocar el bajo es que como de la melodía principal se hace cargo la voz, la guitarra, el piano, uno puede comentar la canción, casi que es un comentario sobre lo que está pasando. Y yo tengo la teoría de que si bailás es por el bajo. No, bailás el bajo. Las chicas bailan el bajo. Las mujeres bailan el bajo. Si uno pone Giviruguay o Chili Peppers, por eso la cumbia tiene tanto éxito. Totalmente. Se baila el bajo, se baila la línea de bajo. Totalmente. Los temas que tienen un bajo fuerte es lo que se baila. Exacto. Completamente de acuerdo. Y la gente dice, no, no escucho el bajo. No, no. Es lo que bailás. Tus caderas escuchan el bajo. Bueno, los temas de Bruno Mars, todo eso es bajo puro. Totalmente. Los temas de The Weeknd, bajo puro. Totalmente. Bien, ¿tenés tu selección? Un, dos, tres, cuatro, cinco. Sí, tengo mi selección. Bien, te voy a pedir que vayas al cuarto oscuro y le comuniques a la señora operadora, que desde ayer es un año más grande. Fíjate, una persona, toda una mujer, pero le comuniques tus elecciones en este momento, en tiempo real. Yo te espero acá, así vamos repasando esto. ¿Puedes poner, Mika, la canción que estaba programada mientras Tomás te pasa su selección musical? Mika, la canción que estaba programada mientras Tomás te pasa su selección musical? Mika, la canción que estaba programada mientras Tomás te pasa su selección musical? Mika, la canción que estaba programada mientras Tomás te pasa su selección musical? Mika, la canción que estaba programada mientras Tomás te pasa su selección musical? Mika, la canción que estaba programada mientras Tomás te pasa su selección musical? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No entiendo qué ver, así que te... Como un profesional de la industria que eres, te pregunto, te consulto. Mira, teniendo un hijo de dos años, tampoco quizás sea la persona para preguntar, porque estoy bastante afuera. Estoy viendo Prison Break. Ah, tengo unos estrenos. Me sorprendiste, mucho. Mirá, estaba viendo la serie de María Marta, la ficción, y bueno, me empecé a volver loco, y mi novia me propuso que veamos Prison Break, que a ella la había encantado y yo nunca la había visto. Y le dije, bueno, vamos, dale. Y empezamos la temporada 1. Estoy viendo eso. Queda un poco vieja. Sí, sí, claro. Pero está buena. Sí, sí. Después trato de ver, bueno, trato de ver documentales que van saliendo o que están por ahí, un poco para también ponerme al día de lo que está sucediendo. ¿Te gusta ese género? Me encanta el género. Un top 3 de los últimos años, Tridentical Stranger, ¿te gustó? Me encantó. Qué maravilla. Me encantó. Hay uno que me gusta mucho que se llama Casting John Bennett, que lo vi hace poco. Terrible. Raro, raro. De la nena, la que desapareció para siempre. Sobre todo por la forma y por qué. Es terrible. Ese te gustaría a vos, que te gustan los. Y aquí es donde la investigación comienza a complicarse. Atención. La de la foto del padre y la chica. Búscalo. Ah, ahí está. Ah, no la vi tú. No la viste todavía. No, no, también me quedó muy afuera de las últimas cosas para este tipo de cosas. Trato de ir al cine lo más que puedo. ¿Viste American Animals? ¿Ubicás cuál es la película? Los que quieran robar una... Es medio un docu, un docu película. Está hecha por el director de... ¿Cómo se llama? La del pibe que vuelve a la casa y que dicen que no es el de la familia. El impostor. El impostor. Bueno. Ese chabón dirigió una película que tiene los testimonios reales de los que participaron del robo, que eran cuatro amigos de un pueblo, que se disfrazan de pájaros para robar un ejemplar de Darwin, de la primera edición de la teoría de las especies. Guau. Es que está en una biblioteca, en un library de, como te diría, un pueblo tipo, no sé, no me acuerdo cómo se llama, tipo Calvina del Norte, por ahí. Son cuatro chabones que no pueden salir del pueblo y dicen, bueno, no vamos a robar eso, que debe salir con un millón de dólares. ¿Cómo se llama? American Animals. Y la película tiene una ternura, tiene una ternura la película, hermano. ¿Viste cuando ves una película que te conmueve y no sabés bien por qué? Amo eso. Además está protagonizada por el genio este, el Quicksilver, el chabón que hace del Quicksilver, el amigo de Kikas, que es un actorazo, loco. Bueno, ese chabón, y son como unos tontos en el pueblo y tienen una cosa agridulce la película, viste de chabones que te emocionan, que decís, si el trailer es mega canchero, decís, esto parece una de Guy Ritchie. Si la ves, y tiene una secuencia de crédito final que termina con el tema de Rodríguez, Crucify Your Mind, que entra la canción y digo, man, esta película quiero abrazar a esta gente. ¿Lo viste el docu de Rodríguez? Sí, por supuesto. Qué histórico. No, el docu de Rodríguez me parece una maravilla, los dos discos me parecen increíbles. Searching for, no. Searching for Sugarman. Searching for Sugarman. Sí, total. Bueno, termina con un tema de Rodríguez, que aparte no me lo esperaba para el final de los créditos finales, y es una película hermosa, 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 es de eso, de... La anoté, ¿eh? Sí, de American Animals y Forgotten Silver, mirate. Pará, ¿y qué otro documental te gustó, además de Triidentical? Eh, pará, pará, Wolfpack, decime que la viste. No. ¿Eh? ¿Qué? Estoy muy afuera de muchas cosas, de caro yo. No, no, hermano, no, pero te cambia... ¿No te pasa que sentís que nunca vas a terminar? ¿Sabés de qué es Wolfpack? ¿Sabés de qué es? No. ¿Cinco hermanos en Nueva York, el padre no los deja salir de la casa por cuestiones religiosas? Y se imaginan y viven la vida a través de las películas que vieron, las actúan y las remequean adentro del departamento. Pero lo que actúan y remequean adentro del departamento son cosas tipo el Dark Knight de Nolan. Hay una exposición de las cosas que ellos hicieron, de lo que es el traje de Batman hecho por ellos, en una galería de arte. Yo tengo el libro de fotos de los pibes. Ah, ok. Perros de la calle, Pulp Fiction, actúan en un departamento de Nueva York, tipo, aparte de un departamento como si fueran unos monoblocks. No, no sé lo que es. No te lo puedo explicar. De Wolfpack. De Wolfpack. De Wolfpack. Te vas a volver loco. Son películas, digo, en algún momento películas como, que yo la llamo, incluso los payasos podría incluir en ese pelotón. Vas a entender porque me gustó tanto cuando veas Wolfpack. Son películas como post-cine. Post-cine que es algo en lo que estoy creyendo últimamente muchísimo. ¿Cómo es eso? Y el post-cine ya está. El cine, digo, del padrino para acá todas las películas pretendieron ser iguales. Entra alguien y dice, discúlpeme, hola, hacia adelante. González, ¿qué hace acá? No, nada, tengo los papeles de la recepción. No, no puede ser más así el cine. O sea, ¿me entendés la escena que acabo de actuar de manera rudimentaria? O sea, tiene que haber mixtura de géneros, la trama tiene que ser otra cosa, la estructura se tiene que convertir en otra cosa, tenemos que medio no entender si es verdad o si es mentira, tenemos que, en tal caso, vivir un clima dentro de una obra, no tiene que haber moraleja. Digo, varias cosas que en Los Payasos, que en Wolfpack, que en Nicoriche Pisa hay. Que es como, no sé, Paul Thomas Anderson decía, yo me olvido de las tramas de las películas, veo el estilo. Me parece una manera sana de ver una película. Fíjate que lo que hablamos, que quedó el documental de María Marta, a mí, digo, los pormenores del caso, están el diario para eso. ¿Qué me gusta? Ver a Molina Pico, así como aparece, sentado, ver a la amiga, ver a Carrascosa sentado en el living. Digo, me termina pregnando, me termina conmoviendo lo formal. Lo narrativo ya estaba. Digo, ya sabemos, ¿entendés? ¿Vos crees que a todas las personas les pasa eso o es vos porque tenés una mirada... Totalmente arruinada. De la industria, diría. No, no, fuera de la industria, pero digo, como dentro del cine. No, ¿te sabes por qué me pasa a mí? Porque es lo que me enamora de la gente. Cuando me enamoro, me enamoro de eso. No me enamoro de la trama, me enamoro de lo formal. Porque es más como... Porque la trama supone una recompensa en términos cuantificables. En cambio, lo formal... Es como Licorice Pisa. No sé, ¿de qué hablaba la película? De todo y de nada. Pero no de un modo vago, porque tiene... Porque hay una cuestión vitalista y naturalista que tiene Paul Thomas Anderson, que es cómo suenan los ejes del camión cuando va en reversa. O sea, es como... Es eso el cine. Es el amor por la distancia, los sonidos y las formas. Digo, Los Payasos, ¿de qué habla? Tiene un montón de temas. No, porque hay que poner a Los Payasos en la misma volación que Licorice Pisa. Pues sí, porque me gustó. Son películas de años... Sí. Pero digo, y Los Payasos te lleva un viaje, estás ahí con Gero un rato, y bueno, man, estuviste ahí. Pero ¿de qué hablas? De un montón. Podemos hablar de un montón de cosas, algunas más en la superficie, y otras si nos metemos, estamos toda la noche. Pero justamente la gracia es que dentro de ese segmento, y eso es medio, como se llama, la parábola del conejo y la liebre. El segmento es indivisible al infinito hacia adentro, y puede incluirlo todo, puede hablar de todo. Pero no me importa de qué habla, me importa que formalmente, me sorprendieron, me dijeron, bueno, sentate y te vamos a llevar a un lugar. En la medida que los proyectos tengan eso, me parece que vuelven a estar vivos. Ahora, todo lo demás, adelante. Álvarez, no, acá en el cuarto piso hay un señor que pregunta por usted. Basta, boludo, de ese cine. Te banco. Basta de ese cine, basta. De alguien que abre una puerta y le dice al otro algo, basta. Basta el cine que alguien abre, y la gente abre puertas. Golpea, sigue adelante, sigue adelante, por favor. Toca la puerta. ¿Qué estamos haciendo? Pero, ¿me entendés? Ahí hubo mucha golpeada de puerta. Demasiada, quizás. Bueno. No, en ese sentido, te banco y fan, por siempre, de Paul Thomas. Bueno, claro, pero porque nos lleva a lugares, conocemos gente. Sí, es difícil de mostrar a Paul Thomas Anderson, viste, como... Bueno, mostrás Boogie Nights, a nadie no puede no gustarle a Boogie Nights. Puede ser. Vamos con el hit. Pero, claro, es que yo no voy a mostrar esa. No, bueno, vos me mostrás Punch and the Globe o mostrás Inherent Vice o mostrás... Pero si mostrás Boogie Nights, es irresistible Boogie Nights. Claro, claro. Punch and the Globe, me parece que es más accesible a... Dentro de las inaccesibles. Bueno, Licorice también es muy accesible. Licorice también. También. Sí, 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 sí. Una chica, un chico, daño. Pasa que la hypearon tanto que la gente por ahí dice, a ver, ¿qué es esto? Que a todos les parece excelente. Y después la ve y dice, pero ¿por qué es tan excelente? No, no, no quiero hablar con esa persona. Menos mal que no la conozco, esa persona que acabé de representar. Yo soy muy fan de The Master igual, me parece la obra maestra. Bueno, por supuesto. Bueno, claro. Bueno, pero... Qué película esa. Bueno, impresionante. Vamos con tu selección. Primero, decime qué tema es y el porqué de la existencia y escuchamos un poco. No me acuerdo del orden que puse. No importa, vas diciendo, los tiene ahí, Mica. Bueno, quería ir con el primero que hablábamos de la línea de bajo, así no lo dejo tan atrás el tema. Que es Something de los Beatles. Muy bien, perfecto. El segundo tema es el tema que... Perdón, que... Que da nombre. Puede estar repetitivo, pero es el tema que a los seis años me pensé que escuché a los Beatles y mi viejo tenía el álbum rojo. Y escuché este tema que es Please Please Me y dije, estos tipos me gustan. Creo que fue la primera vez que me pasó con una banda. Bueno, tampoco para ser un viejo choto que todos los temas son del año del pedo. Quería poner este tema de Selena Gómez, que fue como una epifanía en mi vida. Me acabas de sorprender muchísimo. Sí, me imaginé. Selena Gómez. Gran actriz, gran actriz. Vi a la que en ese momento era una gran amiga bailando este tema y dije, yo tengo que pasar mi vida con esta chica. O sea, te enamoraste de Trinidad bailando esta canción de Selena Gómez. Ya estaba enamorado. Pero te confirmó el amor. Esto es muy fuerte. Lo que está diciendo me encanta esta historia. Pero dije, cuando la... O sea, tenés la imagen. ¿Dónde fue esto? ¿Dónde sucedió? Quiero que me lleves a ese momento. Mirá, estábamos en su cumpleaños, en el cumpleaños de Trinidad. ¿Dónde se festejó? Se festejó en una especie de Zoom en la terraza que era su departamento. Y éramos seis personas, no es que era un festejo multitudinario. Yo había preparado unos temas en la guitarra con una amiga de ella, que hicimos frente a ella. Una noche soñada, hermano, la que me estás contando. No, pero era parte décimo piso en colegial ese día, todo el atardecer. No, papi, no. Y, bueno, después... El cine no puede capturar esos momentos todavía. Bueno, y me acuerdo que en un momento empezaron a sonar temas de todo tipo, que la gente iba poniendo en su playlist en Spotify. Sí, claro, la típica. Sonó este tema, ella se lo puso a bailar. Yo la vi, ella estaba de novia en ese momento. Uh, durísimo. No estaba de novia. Con un personaje que ya está fuera de la continuidad, por suerte. Sí. Bueno, por suerte. No, no, bueno, bueno. Un saludo también, tampoco nos hizo nada. Y en ese momento dije como, no sé cómo hacer, pero yo necesito... Esto tiene que ser mío. No lo diría en esos términos para que no me cancele. No, no, pero estoy hablando de un sentimiento... Los sentimientos no tienen corrección política, pero bueno, pero es más o menos así como se siente el fuego adentro. Necesito estar con ella, no sé cómo hacer. No tenía plan, no tenía estrategia, pero como no puede no pasar. Cueste lo que cueste. Esta tarde cueste lo que cueste. Así que es el tema de Selena Gomez. A ver, adelante, por favor. Uh, bueno. Hay que bailar esto, ¿eh? Demaso. Hablando de bajo. ¿Cómo se llama la canción? Bad Liar. Amo a Selena Gomez, además. Yo también. Su actuación en la de Woody Allen me parece espectacular. Bien, ¿no? Me gustó esa película, loco. ¿Viste la serie? ¿Qué? Sí. Only Mar de Senna Gomez. ¿Qué te parece? Me encanta. Pero me gustan los misterios, detectives, ese mundo me gusta. Y ellos dos son todos. Sí. También medio hipocondríaca, medio somatizadora, Selena, ¿eh? Medio de nuestro club. ¿Ah, sí? Sí, sí, es medio, medio que... Pero tuvo unos problemas. Sí, por eso. Pero medio todo, medio las emociones y el cuerpo y la vida es así. Los cachetes es eso, hermano. Creo que Flor cuando hizo su columna de Selena Gomez pasó esta canción. Fue espectacular el tema. ¿Cómo no pasarlo? Es un tema. Hay que bailar muy bien para bailar esto, loco, igual, ¿eh? Hay que tener onda. Qué hermoso recuerdo. Bien. Continuemos con... Esto era lo que quería. Con tu repaso. Bien. Tengo un tema que nada que ver también. A ver. Es un tema de Piero. Qué lindo. Yo hice un corto que se llama Fantástico hace varios años ya. Y como que se me vino a la mente una canción que encontré en YouTube. Finalmente no sé dónde la tenía en la cabeza. Era un corto básicamente donde un pibe se encontraba con una chica en un café. Tocaba la puerta. No, no sé si tocaba la puerta. Sí. Se encontraba y básicamente... Hola, adelante. Se le sentaba en la mesa y básicamente le decía que es un viajero en el tiempo y que ya la conoce y empiezan a hablar sobre... ¿Es un verso o es verdad? ¿El corto? No, 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 no. ¿Qué es un viajero en el tiempo? Lo sabemos hasta el final. Entonces, claro. Ella piensa que es un verso y él le explica todo lo que pasó. Es el mejor verso del mundo igual, ¿eh? Si es un verso... Ella piensa que es un... Escucha una cosa. Si te acerca un flaco que más o menos te gusta, te dice, soy un viajero en el tiempo, ya vi que nosotros terminamos juntos, es un capo. Claro, él viene a chequear si su viaje en el tiempo funcionó. Ella piensa que es un encare y un chamuyo y él le sigue el chamuyo hasta, bueno... Bueno, lo puedes polear. Sí, dale, hermano. Hasta que, bueno, él le dice que es un viaje en el tiempo que dura cierto tiempo, que después va a desaparecer. A ella le parece un boludo. ¿Hasta que desaparece? Hasta que desaparece. Y ella sale del bar shockeada y aparece el pibe, que es en realidad tres días después ese pibe con otra ropa. Porque ella le había dado su teléfono en otro plano temporal. Es medio difícil explicar así en trama, pero... No, pará, pará. En el café, cuando se encuentra la primera vez, ella ahí le da el teléfono. No, en realidad... Se lo va a dar el teléfono. Claro, se lo va a dar. Vos y yo nos vamos a conocer en tres días. Vos venís un día antes. Exactamente. A ver si funciona. Y yo te digo, no, bueno... Pero pará, vos me entendés que entramos en el famoso agujero de los viajes en el tiempo. Sí. Porque se convierte en esa la primera vez que lo vio. Y ya anula la otra primera vez. Sí. Pero consiguió el teléfono en otro plano temporal. Entiendo que es una paradoja temporal. O sea, ya arruina lo que va a pasar en tres días si vos me conoces antes. Claro, pero lo que él hace es que le saca data a ella tres días después para saber cómo encararla tres días antes. Y que le dé su teléfono cuando la encara. Ahora, yo te voy a decir algo. No hablemos de la responsabilidad con la que utiliza las máquinas del tiempo este señor. Que pudiendo salvar a Cristo, cambiar Waterloo o lo que sea, lo que hace es ir a buscar a una chica. Exacto. O sea, pero es un ingeniero. ¿Cómo tiene una máquina del tiempo? No sabemos tampoco. No sabemos. Ah, listo. No sabemos. Y son viajes en el tiempo así de dos, tres días. No es que podés ir a matar Hitler. Igual, en estos viajes en el tiempo de dos, tres días. ¿Viste los cronocrímenes de Vigalondo? Sí. Abra. Amado Vigalondo. Yo también, Vigalondo Dios. Lo pude abrazar. Lo pude abrazar también. En la misma abrazada. Cuando vino a Mardel. Sí, cuando vino a Mardel, con Carlos Bermud. Esa dupla no me la olvido más. Bueno, Bermud, otro gran genio que la gente no está conociendo. Pero, ¿cómo se llama la película que presentó ese año? ¿Magical Girl? Esa película es increíble. Creo que cada tanto veo el tráiler, solo porque el tráiler me hace revivir lo que me hace. No, bueno, Magical Girl, ¿quién te cantará? Diamond Flash. Todo una maravilla, ¿no? Pero Magical Girl. Y ese dúo Vigalondo-Bermud es como Batman y Robin, como lo mejor que hay. No, no puede verlo. Y aparte haciendo stand-up ahí en los... Toda la ponencia está en YouTube, si la quieren ver. Si alguien no vio la charla, Nacho Vigalondo y Carlos Bermud. Estamos esperando la nueva Bermud. Yo creo que tengo el guión por ahí, de la nueva Bermud. Wow. Me lo han pasado. Y Vigalondo, bueno, los cronocrímenes, una maravilla total, ¿no? Increíble. Pero me hiciste acordar porque también es un viaje en el tiempo medio pequeño. Bueno, me he copiado cosas de Vigalondo porque me parece... Extraterrestre también, es muy linda. Amo extraterrestre. Como no puedo creer que el chabón se le ocurre eso que está tan... Al alcance de la mano. Como, claro, hace una película de extraterrestres, sí, sí, pero... Y Colossal te gustó también. Me gustó, pero me gustaba más... No, yo Colossal me volvió loco. Colossal fue la película guía para que escriba Claudia. O sea, cuando dije... Pero no tiene que ver una película con la otra, pero... Sí, sí, sí. Dije, si este chabón hace una película, con esta premisa se puede hacer una película con cualquier cosa. No es... Le escribí una carta donde le agradecía eso porque me dio una sensación de libertad increíble. No sé, parece coreano, Vigalondo. Siento que los coreanos, viste, tienen algo... Pensamiento lateral. Exacto. Piensa de otra manera. Como no hay barreras. Bueno, si uno ve la película de Miyazaki, que no es coreano, pero es como la manera de pensar el mundo, no la entendés. Es que yo siento que como occidentales no lo... Somos más, estamos más coartados. Tenemos unas barreras que ya no... Después terminamos así, golpean la puerta, entra uno. Todo una mierda, hermano. Bueno, cuando viste Everything, Everywhere, All at Once, ¿la viste? Sí, en el cine. Me gustó, mucho. A nosotros nos volvió locos. O sea, digo, nosotros, mi compañía Florencia también. Me gustó mucho. ¿Te digo lo que me pasó? Uy. A todo, todo tiene un álbum. Dale, dale. Fui con unas expectativas tan altas que me decepcioné a mí mismo. Sí. Porque ellos, a mí, su hicieron mi mamá, me voló la cabeza. Sí. Entonces vi esto y vi todo lo que le pasaba a la gente. No, pero este es un paso más. Esto va a ser la obra maestra de mi vida. La parte de las rocas, dale. No, no, me parece extraordinaria la película. Está bien, bien. La amé. Creo que la querría ahora de vuelta también. Sí, sí, sí. Es muy buena. Pero bueno, tenía expectativas tan altas que me arruiné el plan. No, no. Yo mismo. Pero volvéla a ver, volvéla a ver. La voy a volver a ver. Che, y continuemos con las canciones después de este momento. Selena. Ah, Selena. Ah, para, eso estaba contando. Entonces, el corto, el pibe que viaja en el tiempo. Entonces no sabía, tenía una canción que quería usar y varias personas me decían que les parecía medio raro usar esta canción, que parecía medio polca, medio raro todo. Sí. Y bueno, yo dije, no, esta me parece que es la canción para abrir y cerrar el corto. Y fue una de las primeras decisiones estéticas que recuerdo que dije, por acá quiero ir. Bien. Y no sé si va a funcionar, pero vamos a probarlo. Qué lindo. Hermoso. Me hace acordar a Muere, Monstruo, Muere y a Rojo, que tienen canciones también. Sí. El Valle y el Volcán tiene Rojo y la de Sergio Dennis que tiene Muere, Monstruo, Muere es tremendo. Amo. Una de las cosas que más me gustó de Muere, Monstruo. Sí, sí. Esto es muy bonito. Con esto termina el corto del Viajero en el Tiempo. Y arranca. Che, ¿y quién hace del Viajero en el Tiempo y quién hace de ella? Facundo Martín es el Viajero en el Tiempo, ella es Manuela Fernández Vivian. ¿Y cómo se llama el corto? Fantástico. Qué lindo. ¿Viste Disco Inferno de Alice Waddington, el corto? No. Alice también añadida al universo Nacho Vigalondo, míralo, Disco Inferno, mirá ese corto, hermano. Disco Inferno. ¿Vos lo viste, Flor, Disco Inferno? Miralo y te voy a tener que pegar el cerebro de nuevo dentro de la cabeza porque se te va a volar contra el techo. De hecho, Fantástico estuvo en Mar del Plata y compartimos programa de cortometrajes. Ah, pero no en la misma tanda porque lo habría visto porque yo veía todo lo que estaba... No, probablemente no en la misma tanda. Nos deben haber separado de tanda. Sí, sí. Ah, cuando estuve con Rosa. Con Rosa. Claro, bueno, pero no lo vi yo. Sí, sí, sí. Yo estaba con el que estaba en la tanda de Camaití, con el que finalmente ganó. Exacto, como ahora. Pero yo estaba en esa tanda. Sí. Bueno. O sea que estuviste en el auditorio cuando entraron los premios y perdimos. Bueno, yo gané. Ah, bueno. Yo perdí el mando. Yo pensé que ganabas vos, te vas seguro. No, ¿por qué iba a ganar yo? Yo fui y pues está espectacular. Ah, ¿te gustó el corto? Me pareció como estaba filmado. ¿En serio? Yo lo había filmado como de la nada. Te juro que el corto, te puedo decir algo, pero quiero hablar bien de Mariano Suárez y de la gente que hizo el corto. Ese corto estuvo hecho entre las 10 de la mañana y las 6 de la tarde de un día. Espectacular. Fin. Y buscamos con el Street View y una amiga que vivía por paternal la mercería para llevar a la señora. Un día. 10 de la mañana, 18 horas, nos fuimos rosa. Ahí está, listo, adentro. Yo pensé que ganabas director, sin dudas. No, no, no gané. Pará, pero quiero contar algo más del corto. Adelante. Que por ahí sirve para las personas cineastas que estén escuchando. Ese corto que ganó Mar del Plata, lo digo sin falsedad modestia, porque para mí es muy importante. Lo hice porque me había quedado un premio de un rental para una jornada de rodaje y no sabía qué hacer y se me estaba por vencer el premio porque yo había escrito un guión que ganó un premio que era por el que saqué esa jornada y era un corto que era imposible de hacer, era carísimo, qué sé yo. Entonces quedé con esta jornada, se me estaba por vencer, me empezaron a apurar del rental y dije, bueno, voy a escribir un corto para hacerlo en un día. Hice este, que es un plano secuencia y bueno, y ganó en Mar del, gracias a esa presión externa que a veces... ¿Qué ganaste? ¿Qué daban de premio? Bueno, lo pasaban en Cinear TV, 15 mil pesos y un color en Cinecolón, no, en la H, en la H, que fue los que hicieron el color de los payasos. Que yo le dije, tengo este premio hace mil años y dijimos, bueno, venite y vemos que hacemos, muy buena onda la gente la haya. No sé si está bien decir esto. No, no está bien decir eso, pero bueno. Pero me ayudaron a hacer el color. Yo transité la senda de los perdedores, así que no, no sé, no sé qué hay ahí, qué hay en el escenario, no sé. Bueno, yo hice una película sobre ser perdedores. Bueno, está bien, es verdad, te agradezco, por eso me tocó tanto, por eso me conmovió. Pero, bueno, como dice la bajada del póster, quizá también es decir, ganar es para perdedores. ¡Qué lindo! Bueno, próximo tema. El último de los cinco, ¿no? Es el último, ¿no? Te quiero agradecer esta selección hermosa igual. Bueno, el último es un tema larguísimo, no vamos a poner todo. A ver. Es uno de los temas, como yo escuchaba solo cosas de afuera, muy, sí, payo en ese sentido. Ah, ¿en serio? Y de repente, bueno, empecé a flashear con Spinetta. Y quería poner el tema que más me gusta de Spinetta, que cada vez que lo escucho me llevo a un lugar feliz. ¿Cuál es? Es como estar en un bondi yendo tipo a Lago Puelo, ¿viste? Qué lindo. Siento que lo escuchaba mucho cuando hacía eso. Qué bonito. ¿Y cuál es la canción? Cantata de Puentes Amarillos. Bien. Muy hippie, ¿no? Muy hippie, ¿no? Muy hippie, ¿no? Todo camino puede andar Todo puede andar Con esta sangre alrededor No sé qué puedo yo mirar La sangre ríe idiota Como esta canción Hermoso Y ante quién En sus y en sus manos como siempre Relojes se pudren en sus mentes Y en el mar Máufrago Una balsa que nunca sarpó Mar aquí Mar allá En un momento vas a ver Que ya es la hora de volver De mazo Terminé medio anticlimático No, está perfecto No, no, no Ahora podemos después pasar el de Selena entero Gracias por haber venido No sé si hay que mandar saludos a Rochi A Trinidad A quien más A Lucas Saludos a ellos tres sin dudas A mi hermana Que por ahí me está escuchando ¿Cómo se llama? Carla ¿Carla dónde vive? Carla vive en Inglaterra ¿Qué hace? Se casó con el inglés Básicamente ¿La hizo bien? Yo creo que sí Tiene dos hijos muy lindos Y bueno Que la aplauden Claro Con ella te escuchamos Desde hace mucho tiempo Me siento muy viejo Vos solo un perdedor En la categoría cortometrajes Si no No, pero posta Yo era muy joven Sos muy joven Bueno Más niño No tanto Para que no te sientas Sí, gracias Te agradezco Y Escuchaba el programa que hacías Hace mucho tiempo Y Bueno Siempre sentí un vínculo Porque vos hablabas de cine Entonces decía Como bueno Me sentí identificado Y es un poco surrealista Estar acá Hablando con vos Qué bueno Qué lindo Sí, lindo eso Te agradezco ¿Puedo pasar un chivo? Sí, mil Todos El miércoles que viene Voy a estar Sí Con Bucci arrancando un curso De guión documental Lo vi Lo vi en tu Instagram Así que Leamos de la gente que te siga Y lo siga Bucci Yo lo sigo a los dos Así ven el flyer justamente Buenísimo Ser ya realidad versus ficción Vamos a hablar un poco Del Método que estamos Usando nosotros Para escribir documentales Creo va a estar muy divertido Es en el laboratorio de guión Pero es virtual O sea pueden hacerlo En cualquier lado Y bueno Se meten a la página Del lado de guión O a algún Instagram De nosotros dos Y están Ahí los links Y esas cosas Que son importantes ¿Hay algún otro chivo? No diría que no No Bien Gracias por haber venido Gracias por invitarme de verdad Por favor Vamos con la canción De Selena Gómez Que selló el amor Y que fundó esta familia Para todos ustedes Continuamos haciendo un mundo feliz Música 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 Música